Vamos amarradito los dos de plumas y terciopelo Tu con un recrujir de amido ni yo serio y aletanero La gente nos miran con envidia por la calle Miren los vecinos, los amigos y el alécalde Yo se que no se estila ya mas ni tu peineto ni mi pasador Yo se que no se estila ya mas ni tu medallón ni mi cinturón Yo se que se estilan tus ojazos y mi orgullo Cuando vas de mis brazos por el sol y sin apuro Nos espera nuestro cocheo frente a la iglesia mayor A trotecito lento recorremos el paseo Yo saludo tocando el ala de mi sombrero mejor Y tu agitas con don aire tu pañuelo No se estilan, yo se que no se estilan Que me pongan para cenar Gasmines de loca Desde luego parece un sueño Pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos Que dieron a mis abuelos Que me pongan para cenar Que me pongan para cenar